¿Qué es la profusión y el rescate de órganos? Soy Marilin Giraldo, soy enfermera, coordinadora del servicio de trasplantes y soy especialista en derecho médico-sanitario de la Universidad del Rosario. Para dar inicio a esta charla, declaro que la presidencia conferencista no tiene ningún conflicto de intereses con ninguna marca ni ningún laboratorio que vayamos a nombrar en el transcurso de esta presentación y de esta charla. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es simplemente la definición del verbo perfundir, de la perfusión, y viene del latín perfunder, que es verter un líquido, rociar y bañar completamente, según la Real Academia de Lengua Española. Es introducir lente y continuamente un líquido como la sangre o una sustancia medicamentosa que en este caso obedece a la perfusión, por vía intravenosa o en el interior de los órganos, las cavidades o los conductos. Y por qué es importante esto, porque en el momento del clampeo de los vasos principales se dan tres fases consecutivas en la obtención y en el rescate de órganos. Estas fases que siempre se generan, generan una lesión en el órgano, en el injerto. Y estas tres fases son la isquemia fría, la isquemia caliente y la que más daño hace es el momento de la reperfusión. Tenemos en cuenta entonces que la isquemia fría no es más que cuenta e inicia a partir del momento del clampeo. La isquemia caliente se da mientras que el órgano está en la cavidad y se están haciendo las anastomosis para luego iniciar la reperfusión de estos órganos. Adicionalmente, debemos tener claro y es el objeto de esta presentación dejar claro qué es lo que pasa con el clampeo y es que pasamos un metabolismo en presencia de oxígeno, es decir, de un metabolismo completamente aerobio a un metabolismo anaerobio y que como esas soluciones de preservación van a mitigar esos riesgos y esas lesiones que se pueden presentar después del clampeo. Entonces, lo primero que pasa es la inactivación de los niveles de ATP, el pH intracelular se disminuye e iniciamos inmediatamente el metabolismo anaerobio y el anaerobio. El anaerobio, perdón. Entonces, cuando el metabolismo anaerobio empieza, hay una falta de ATP. Esta falta de ATP nos da un fallo en la bomba sodio-potasio y este fallo en la bomba sodio-potasio nos da una acumulación de sodio a nivel intracelular. Este fallo, esta acumulación de sodio a nivel intracelular nos produce edema y este edema va al sinusoid hepático que más adelante vamos a ver de qué está compuesto. Y este daño en la membrana o esta translocación de sodio a la membrana también permite que se abran los canales de calcio y que haya un incremento del calcio a nivel intracelular. Lo que les decía entonces, el sinusoid hepático básicamente está compuesto en un 80% por hepatocitos, por células endoteliales sinusoidales, por células hepáticas sinusoidales y por las células de Kupfer que cumplen un papel supremamente importante en el momento de la reperfusión. Y nos habla entonces de la fagocitosis y esto se encarga entonces de fagocitar las células que tienen daño irreversible que se producen en el momento de la isquemia. Y la producción de citoquinas antiinflamatorias, que estas citoquinas, esta tormenta de citoquinas, hace y genera una reducción en el edema y una reparación del tejido. Básicamente entonces, esto es lo que pasa básicamente en la isquemia y hay un fenómeno muy importante que es la lesión isquemia-reperfusión y es lo que queremos evitar y lo que nos ayuda en las soluciones de preservación. Entonces, cuando en el momento de la extracción y en el momento que inicia la isquemia se presenta una hipoxia, se disminuye el aporte de los nutrientes, cesa la actividad celular, que era lo que ya hemos hablado, el metabolismo anaerobio, cesa el ATP y se inactiva la bomba sodio-potasio. Los productos de degradación celular se aumentan, se aumenta el ácido láctico y ese ácido láctico en el momento de la reperfusión hace un proceso de acidificación. Entonces, tenemos la lesión de isquemia-reperfusión, la inoperancia de la bomba sodio-potasio, la pérdida de la regulación del gradiente y ahí es cuando se presenta el edema de las células, la acumulación de toxinas, la entrada de calcio. Ya en el momento de la reperfusión, prácticamente con esta tormenta de oxígeno que llevan nuevamente al tejido, hay tres cosas. Puede aumentar el edema y en vista de que este proceso de acidificación y de estos productos de desecho que son la xantina de hidrogenasa y la urea, en este proceso de acidificación hacen una conversión de radicales libres de oxígeno. Y esto es un proceso, estos radicales libres de oxígeno afectan directamente la reperfusión y aumentan el edema, el calcio y ese gran flujo es lo que hace que haya una lesión completamente irreparable. Varias cosas que nos aumentan los factores para el aumento de esta isquemia de reperfusión, el fenómeno de isquemia, reperfusión e isquemia. Y la primera es tener donantes marginales. La segunda es obtener donantes no en muerte encefálica, sino en parada cardíaca, que es algo que ya se hace, pero que nosotros en realidad en esta práctica de esta institución no lo hacemos. ¿Qué nos lleva a esto? a la recurrencia de la enfermedad hepática, a una tasa elevada de rechazo y también tenemos unos factores que nos aporta el receptor. Los riesgos que nos puede generar el receptor son que tengamos una coagulopatía secundaria a cirrosis, una trombosis previa de la vena porta o un aumento de la coagulación relacionada con la obesidad del paciente y con una enfermedad con esteopatitis no alcohólica. ¿Qué usamos actualmente y cómo preservamos los órganos? ¿Y de qué manera? Entonces, es el almacenamiento en frío estático. La idea es mantener el órgano más o menos en 4 grados y digamos que para efectos de practicidad es una técnica simple, es suficiente y costo efectiva ya que radica en triturar hielo estéril y verter la solución de preservación para mantener los órganos. Mantiene una temperatura constante y uniforme en todo el órgano. Sin embargo, no contamos en el momento con un termómetro estéril dentro de la solución de preservación para estar monitoreando constantemente la temperatura del órgano y reduce el riesgo de contaminación, ya que está completamente embalado y el único momento para que pase la contaminación sería el momento de presentar el injerto hacia la mesa quirúrgica. ¿Qué viene ahora o qué ya está pasando y ha pasado en el mundo? Son las máquinas de transporte y de perfusión. Tienen varios estudios y vamos a nombrar algunos. Esto se hizo con una máquina de perfusión hipotérmica y para criterios para donantes con criterios extendidos, donantes marginales que podríamos llamar. Entonces teníamos un grupo de control. Se presentó la primera cifra es el grupo que estaba con máquina de receptores que recibieron un injerto que se mantuvo en máquina de perfusión y el segundo grupo es el que se hizo con la técnica convencional. Entonces, con la disfunción del injerto del 19 frente al 30%, una supervivencia al año de los pacientes casi parecida del 84% para el grupo de la máquina y el 80% para la técnica convencional, complicaciones biliares un muy buen resultado obteniendo cuatro complicaciones biliares en el grupo de la máquina y 13 en el grupo de la técnica convencional y la estancia hospitalaria que no es nuestro caso porque es una estancia hospitalaria más corta, registraba un promedio de 13 días con la perfusión con máquina y de 20 días con la perfusión con el órgano en preservación fría. Hay otro estudio adicional y nos habla de las máquinas de hipotermia y fueron los primeros estudios clínicos. Entonces, tenían un grupo de control de 20 adultos. No hubo infusión primaria del injerto en ninguno de los dos grupos de control. Dos complicaciones biliares frente a cuatro del grupo de control y la estancia hospitalaria en general de ambos fue más corta. También tenemos unas máquinas de perfusión normotérmica a la que estábamos hablando recordemos que era la hipotérmica y este mantenemos una perfusión normotérmica. Entonces, hablamos de perfusión normotérmica obteniendo el órgano y teniéndolo a una temperatura de 34 o 38 grados centígrados, una presión subnormotérmica que habla de una temperatura de más o menos 20 grados y una perfusión normotérmica regional que lo novedoso de esta técnica sería iniciar la perfusión aun cuando el órgano se encuentra dentro del cuerpo del donante y una vez se suspende la circulación empezaría la perfusión. ¿Qué soluciones tenemos disponibles en el mercado colombiano en este momento? Y hablaríamos entonces de Belser o la solución de Wisconsin y el custodial o el HTK y el perfadex que para este momento no viene al caso porque este perfadex es exclusivo para el rescate de pulmón. Lo que quería mostrarles pues como lo que tenemos disponible. Voy a hacer una comparación muy corta entre estas dos soluciones el HTK versus el Belser entonces en términos de electrolitos ambos tienen sodio y potasio sin embargo el Belser con una concentración más alta sobre todo de potasio en miliequivalentes la osmolaridad menor la de el custodial y mayor la del Belser el HTK se encuentra exento de calcio tiene bajas concentraciones de sodio y sustancia buffer o tampón es la histadina y los protectores de membrana celular son el triptófano y el ketoglutarato y el Belser está completamente exento de glucosa sus sustancias amortiguadoras son sulfato y fosfato y sus citoprotectores son magnesio de extrametasona e insulina vemos que es una solución un poco más compleja sin ya vamos a ver un par de análisis sobre qué es mejor y qué han estudiado en la revisión sistemática de la literatura qué es mejor para la preservación de los órganos tenemos entonces esta revisión de cómo funcionan básicamente las soluciones de preservación y entonces vamos a iniciar por el aspartato que nos da una producción de ATP por glicólisis anaerobia entonces este aspartato lo que nos ayuda es a generar una fuente de energía mientras que el paciente no tiene oxígeno para hacer un metabolismo aeróbico el lactobionato lo que nos ayuda es a la supresión del edema celular durante la isquemia fría recuerden que por el fallo de la bomba sodio-potasio pues había aumento del edema a nivel intracelular este HTKN que es custodiol que ahora viene con podría venir con N-acetil esta esta actuaría como la sustancia amortiguadora equilibraría el pH con la misma capacidad de equilibrio de las otras soluciones pero con menos toxicidad la arginina es un aminoácido que nos ayuda a disminuir o atenuar el daño en la microvasculatura durante el tiempo de la isquemia y la glicina lanina lo que nos ayuda es a prevenir el influjo de sodio dentro de la cédula para así evitar el edema el edema a nivel intracelular y por tanto la pérdida de células esto es un metanálisis que nos muestra básicamente tres cosas tres resultados muy importantes la primera es que el el HTK y el custodial y compararon varias soluciones de preservación y el HTK y el Celsior demostraron pues unos niveles muy superiores en comparación entonces nos habla que el HTK nos ofrece unos beneficios como a corto plazo porque nos habla de que no tiene disfunción primaria de que la estancia en UCI es corta y que la tasa de complicaciones biliares también es corta sin embargo a largo plazo el Celsior nos da baja tasa de rechazo la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto a largo plazo ya como tal vamos a entrar en la materia de que es nuestra función como enfermeras en el rescate de órganos que es un tema que después donde van los cirujanos como tal el proceso de cirugía pero todo rescate de órganos inicia con un proceso de oferta generalmente de un donante en muerte encefálica todavía no hemos llegado en este momento a tener donantes de hígado en muerte en parada cardíaca una aceptación del donante por el equipo de cirugía y escoger los receptores de la lista de espera llamamos a los receptores siempre tenemos un receptor principal un receptor de backup estos pacientes siempre son sometidos a una evaluación por la patología y por el grupo de cirugía de trasplantes y cada en cada ingreso una toma de paraclínicos que incluyen exámenes de laboratorio radiografía de tórax electrocardiograma actualización de imágenes doppler o algún tipo de imagen diagnóstica que necesite y adicional una PCR para COVID nuestro equipo de rescate se compone por dos cirujanos un anestesiólogo una instrumentadora quirúrgica una enfermera y claramente debemos tener claro en que nos vamos a movilizar a grandes rasgos básicamente esto es lo que tenemos siempre listo un rescate las maletas con todo el instrumental y esto con todo el instrumental con todos los insumos nuestro sistema de transporte y es lo que trituramos las enfermeras con este martillo las soluciones de preservación y esta báscula que siempre nos acompaña para obtener el peso del órgano y así escoger al mejor receptor con sus medias antropométricas de manera adecuada ¿qué rol tenemos las enfermeras en la perfusión de los órganos? la primera y el primer rol más importante es un rol de verificación ¿por qué? porque todos nuestros o la mayoría de nuestros rescates se hacen en la red pública en la red de hospitales públicos y los custodioles no todos se gastan no siempre los órganos son viables y los custodioles viajan van vuelven y entonces tenemos que verificar la integridad de estas soluciones de preservación lo segundo la vigencia según la comisión de hígado el grupo de riñón cuando se rescata todo el grupo de riñón nos reintegra dos custodioles entonces también debemos verificar la vigencia de esos custodioles y el estado puede que en algún momento en viajes rescates fuera de la ciudad por la presurización o porque las soluciones de preservación van en bodega se congelen o por la presurización hagan un cambio en su estado otro rol es logístico y es conservar la cadena de frío y la integridad vamos completamente con lo justo y lo necesario y vamos casi que haciendo tetris con la nevera para acomodar tanto las escarchas como las soluciones de preservación entonces es importante mantener la integridad de esto y la tercera es la custodia ¿por qué? porque no solo somos nosotros rescatando un órgano son muchos grupos de rescate de manera simultánea y estamos como en el momento de ¿quién se me llevó la nevera? ¿dónde está mi nevera? ¿qué pasó con mi custodial? porque me faltan custodiales entonces también es un rol de custodia tenemos unos riesgos y la idea de estos riesgos es neutralizarlos entonces el primer riesgo que nos exponemos son los errores de comunicación puede que no escuchemos cuando en el momento del clampeo y no abramos la perfusión y tengamos daño de los órganos por eso solicitamos a los cirujanos y a la instrumentadora que nos tienen un tono de dos fuerte y un chequeo en una comunicación en el espejo y lo que solicitamos entonces es que en el momento del clampeo que ya se anunció en la sala el clampeo nosotros anunciamos que abrimos y que iniciamos la perfusión de los órganos segundo la confusión en las líneas de las soluciones de preservación la comisión de hígado del 2021 indica que debemos infundir 4.000 por aorta 4.000 cc de solución de preservación por aorta y 2.000 cc por porta estas líneas deben estar marcadas y rotuladas y asimismo con la instrumentadora verificamos que esa que esa purga de ese equipo se haya hecho en espejo y que yo le esté diciendo que lo que estoy purgando si porta o aorta porque eso es importante en el momento de la canulación el tercer riesgo es el paso aire por las líneas de infusión para eso utilizamos siempre pinzas de Rochester porque los equipos o los clans de los equipos de irrigación no nos dan la suficiente fuerza y quedan pasando y el tercer riesgo el cuarto riesgo es el calentamiento de las soluciones de preservación y no digo propiamente calentamiento sino la pérdida o pérdida de la cadena de frío puede ser que en algún momento en el campo quirúrgico los cirujanos tengan alguna dificultad para canular los vasos y estas soluciones estén ahí colgadas y vayan perdiendo claramente su temperatura fría y el otro recurso el otro riesgo al que nos enfrentamos es la carencia de recursos nuevamente les reitero que la mayoría de nuestro rescate se hace en hospitales de la red pública y que no siempre se tienen a disposición los insumos requeridos para esto generalmente necesitamos dos succiones independientes con buena fuerza y muchas veces en los hospitales no tenemos sino una succión y añadida y pues por eso nosotros tratamos como de llegar temprano y tratar de solicitar y logísticamente que estén disponibles las cosas para evitar fallas en el proceso ya el rescate de órganos será tema de cirujanos muchísimas gracias a todos por su atención